A esto que es el salón de belleza, piojo elegante, elegantísimo Ay no, no, yo contesto, yo contesto A ver si no lo rompiste Bueno si esta tiga el piojo elegante Ay si, si Alex, casi Ay no, no te preocupes mi amor, yo aquí te espero ¿Qué pasó? Nada, que va a llegar tarde, que porque no encuentro lugar para estacionarse, hazme el favor Ay, ¿eso por qué? Bueno, lo que pasa es que la café es tan gorda, tan gorda, que no se estaciona en el parquímetro, se estaciona en el puerquímetro Ay, la café por favor, cuando llegue pónganmelo en el spa, mándenlo al spa ¿Y por qué al spa? Al espagueti, porque es una albóndiga con patas Ay, de veras Oye de veras Pony, ya ponte a trabajar Para ti Tony, Tony, Tony el peinador Oye Tony, ven Ven, mira, te voy a dar esta crema desmanchadora Ah, ¿sí? Si, ¿sabes por qué? Porque te estoy manchado Ah, ¿sabes qué? Yo creo que el Pony tiene un humor muy ácido ¿Y por qué ácido? Porque ha sido enano y amargado todo ácido Oye, Ponchis, Ponchis, por cierto, ya me enteré que vas a los Estados Unidos, a los United States Sí, el fin de semana ¿En serio? Oye, aviéntame estas cartas por Detroit, ¿no? Ah, sí, sí Ah, sí, sí, toma Toma, toma Ay, ya te las avienté por Detroit Oigan, ¿tienes cita la de Lucia Méndez? Ah, ¿sí? Ah, bueno, entonces cuando llegue, por favor, ponle crema hidratante en los codos ¿Y eso por qué? Ay, porque hablas hasta por los codos Oye, Monchis Monchis ¿Dónde? Es este, aquel Ah, Monchis ¿Me peinas, por favor, como Amanda Miguel? Ah, no, soy yo Ah, no, eres tú Pues te estoy diciendo, Monchis ¡Tonto! ¡Como Amanda Miguel! ¿Están seguros? No, por favor, no, te lo suplico Por favor ¡El me mintió! ¡Qué mamá y no era verdad! Por favor ¿Y qué mascarilla usa Bruce Lee? Pues la de Brocoli Esta también está re boba Oye, Monchis ¿Qué pasó? ¿Y por qué no hay dinero en la casa? Es que llegó un señor y me dijo Oiga, ¿tiene algo para los nervios? ¿Y qué le digo? Pues claro, un masaje ¿Y qué me dice el condenado? Pues váyasele a dar el masaje Porque esto es un asalto Y se llevó toda la lana ¡Ay, qué desgraciado! De veras Fíjate que yo sí le creo, ¿eh? Porque del suto Hasta se quedó pelón Eso te pasa Porque siempre repelas ¿Yo repelo? Sí Repelón Oigan ¿Tiene cinta del oso? Yo guía, ¿les va? Ah, pues ¿sabes qué? Dale el tratamiento para el acné ¿Para el acné? Sí, tú Sí que no ves Que es un gran oso Está re Osa Cuidado Cuidado Ay, no miente, no miente ¿Y por qué le echaste a la señora Domínguez Purg en el cabello? Yo Ah, venía Te estamos viendo Decía que ¿Por qué le habrás echado a la señora Domínguez Purg en el cabello? Pues porque me dijo que lo quería suelto Ay, no, no, no Les traigo un chisme Un chisme Cuéntanos Ay, que les cuento Que el Fabi Ruchi Dice que en un año va a dejar de tomar seis meses Ah, seis meses ¿Y cómo le va a hacer para dejar de tomar seis meses? Ay, muy fácil Va a tomar un día así Un día no Un día así Un día no Un día así Así como, como el Raulito Ay, ay, ay Ay, ay Oye, Sonny Sonny, qué rico huele ¿Te bañaste? Ay No, solamente me cambié los calzones Ay Oye, oye, oye Teresa Qué rico huele Ay, gracias Es que, ¿sabes qué? Traje un perfume de Francia ¿Huele? Sí ¿Huele, huele? Fragancia francesa, ¿eh? A ver, a ver 500 euros la onza ¿Por qué me echaste? Sonny muy rico ¿Y tú, Monchi? ¿Eh? ¿Y tú? Yo Frijoles 20 pesos el cuarto Ay Oye, cuando coma cepillo, quítale la cerda Ay 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 Qué guay Qué lindo Oye Necesito Necesito Este va una manita Ay Oye, con cariño Oye, me enteré de algo Me contó Mara Patricia Castañeda Era chismosa, man Era chismosa Era la fuerza y era digna Exactamente Que si jugara fútbol Shakira Sería delantero Caray, ¿por qué? Porque tiene Siempre tiene encima un defensa Ah, caray Eso está fuerte No, caramba Oye ¿Qué creen que tiene cita? Jorge D'Alessio ¿Qué? ¿Tiene Jorge D'Alessio? Sí Uy, no, no, no Trátenlo muy bien, ¿eh? Porque si se enoja Pega duro ¿Y por qué? Pues porque D'Alessio No De verdad es que el que está de bobo Es el escritor De verdad ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Qué estabas leciendo de mí tú? ¿Qué estabas leciendo de mí? ¡Ay, mamá! ¡No, mamá! ¡No lo vi! No, pero está quitando la silla Oigan, les traigo un chisme Sí, pues, dale Sí, te digo ¿Ya saben por qué John Travolta Es el mejor actor de reparto? ¿Por qué? Porque se repartió Entre todos los masajistas Anda, hermanada De veras John Travolta Va a ser una película ¿Sí? Sí, la película de Atrapado ¿Cuándo? Pero en el clóset ¿Tú por qué estás tan chaparro Que no saliste en el clóset? Saliste en el buro Canal 2 Estamos francesa Uy, fíjense que somos Los tres cochinitos Y tiene tres hijos Ay, eso no es nada Pues, como dices Mi hermana vio la película De Blancanieves y los siete enanos Y tuvo siete enanos O sea, siete hijos ¿Sí? Pues yo me voy por mi novia Porque va a haber Lo siento Un dálmatas ¿Sí tiene de dónde? Oye ¿Tu novia es fuera? ¿Sí? ¿Tu novia es fuera? ¿Sí? ¿Sí? Pues te van a salir Como dálmatas blancos Con bolitas negras ¿Para eso? ¿Sí dice que se regresará? Pues es que así venía La verdad es que se fue Ok, del salón de belleza Nos vamos a las cinco de ocho Oye, muchísimas gracias, Mara We love you Oye, nos esperamos Mañana, ¿qué día es? ¡Miercoles! Sí, es miércoles, ¿eh? Sí, es miércoles Y bueno, pues tendremos Los accidentes más chuscos En las bodas de la red Y además, ¿qué creen? Que Mario Banucci nos va a interpretar los sueños O sea, que empiecen a escribir desde ahorita Porque bueno, los analizan ¿Tú tienes mucho? Yo soñé con Carmen, la productora y Abraham también Me la paso soñando ¿Qué estás haciendo? Sueño que lo corres Eso se llama terror Ah, pero me dijeron que no es como se interpreta el sueño No es directamente O sea, si me corre Es que me va a aumentar el sueldo Oigan, y recordaremos también a los galanes del pasado ¿Cómo tienen? ¿Cómo qué tan pasado? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? Ricardo Blume ¿No? Ah, guapísimo Ah, qué guapo ¿Se acuerdan de la verdad? ¿El tiro de Córdoba? Sí Qué guapo No, pero José Bardina era más para acá Sí De la época de la Zulianita de... Ya se agradece de todas las épocas No, no sé ¿Entonces sean galanes? ¡Esta está! ¡Eh! ¡Ah, por Ferrar! ¡Ah, sí, vaca!